La de la negligencia, tan cierta también como indignante. Don Anastasio tiene 73 años de edad, estuvo internado en el hospital Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez en el Estado de México. Lo dieron de alta a pesar de continuar con síntomas de COVID. Apenas 24 horas después, la salud de Don Anastasio empeoró de nuevo y así va a ver cómo tuvo que regresar al hospital. Anastasio vive en la Ciudad de México y tiene 73 años. Estuvo una semana internado en el hospital Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez de Valle de Chalco con síntomas de COVID-19, pero de manera repentina lo dieron de alta el martes. Solo un día después, este miércoles, volvió a sentirse mal. Lo rechazaron en el hospital más cercano y tuvo que volver al Estado de México. A la una de la tarde llegó al hospital regional Ignacio Zaragoza del Issste, acompañado de una ex vecina. En un minuto lo rechazaron. Colocaron un letrero avisando que ya no había camas. Apenas logró dar unos pasos para tomar un autobús, que lo llevara al hospital Dr. Fernando Quiroz, el mismo lugar de donde lo dieron de alta, con un certificado que indica que aún tiene pendiente el resultado de la prueba de coronavirus. El chofer lo dudó, pero tras las súplicas accedió a trasladarlo. Durante la media hora del trayecto, su estado empeoró. Sus vecinas y el doctor que los recibió nos explican quién ni por qué decidió darlo de alta en esas condiciones y siendo de un sector vulnerable. La familia de Anastasio vive en Veracruz. María era su vecina, pero se cambió de domicilio y ahora gestiona que otros vecinos lo ayuden con comida mientras ella lo visita cada que puede. Hace ocho días lo encontró en el suelo sin poder respirar y lo llevó a urgencias. Este miércoles tuvo que volver a repetir la misma historia. Ahora Anastasio se quedó ahí en el hospital, esperando atención médica y que definan si nuevamente se queda hospitalizado. Con imágenes de Elfebo Cortés para Milenio Noticias, Janet López Ponce.